Yo había pensado recibirlo a Juan Pastén con música de Olivia Newton-John, obviamente, o algo por ahí, para ver si también su juventud había sido atravesada por esa figura de la música, del cine. ¿La tienes presente, Olivia Newton-John? Sí, pero a mí nunca me gustó la música en inglés. Entonces, yo estaba en Buenos Aires. ¿Se acuerda usted del Mundial del 78? Perfecto. Perfecto. Entonces, yo fui a ver la película de John Travolta. Allá en Buenos Aires. En Buenos Aires la vi. Pues, bueno, me cautivó, pero desde allí. O sea, ¿lo viste? Yo vi el sábado, ¿cómo se llama ese? Fiebre de sábado por la noche. Esa fue la que fui a ver. La vi el 78 yo. ¿Gris no la viste? Después vino Gris. Claro. Pero esa la viste también, de Gris. También la fui a ver, ¿no? Podría verlo John Travolta. O sea, lo tuyo era Travolta. Travolta era un buen ballarín. No, lo de Travolta la fui a ver porque todo el mundo hablaba de eso. Entonces, hay que ir a verla. A ver, Juan. Empezaremos de nuevo. Tengo una confusión. Discúlpame. ¿Te interesaba más John Travolta que Olivia? No, no, no. De ninguno de los dos. Pero esa película la fui a ver. Porque estaba allí. La marquesina. Ni lo conocía. Ese es medio raro. El John Travolta también, ¿no? ¿Sabías, no? ¿Ah, sí? No, ni idea. Nos dicen por ahí con el Twin Cruise. Creo que se habían arreglado. Ah, mira. Es que es raro que usted no sepa. No, no, ni idea, no. La verdad es que no soy de meterme en la vida de la gente. ¿Quién quiere que le diga? ¿Quién te escucha te cree? Bueno, uy, ahí se cruzó. No, tampoco. No se cruzó. Gracias. Ahí está, ahí está. Listo, no hay problema. Perdón, ¿quién es el señor? ¿Es tu secretario? No, no, no. Eres el presidente de los productores. ¿El presidente de los productores? Bien. ¿Y el que viene en las mañanas acá? ¿De qué es ministro, por ejemplo, el Remy? ¿Es ministro de... No, 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 no. ¿No? ¿Qué es? ¿Ministro de deportes? Tampoco. Porque no existe esa cartera en el país. No, pero digo en el esquema del deportivo. El organigrama está variando. Porque Remy además se va el jueves de vacaciones, así que aprovechélo esta semana. ¿Se va de vacaciones? Sí, se las merece. No, no tengo duda. ¿Y quién va a venir en la mañana? ¿Nadie? Ya le voy a presentar. Ah, bien. Tengo varios, ¿no? ¿Sí? Sí. Uno serio, por favor. O sea, usted dice que Remy no es serio. No, uno serio, dije. Que continúe con la línea seria que da Remy. O sea, usted entiende que nosotros somos payasos. No, jamás he dicho una cosa así. No, no, pero es que si usted está diciendo que era uno serio, entonces ¿qué quiere decir? Que el nuestro es una jodita o qué? No, no, no. Es un tipo serio. Que continúe la lógica del serio. Eso he pedido. ¿Es que usted le tome el pelo toda la mañana? Jamás. Jamás haría una cosa así. No, que le va a mandar uno. Ahora me está diciendo payaso usted a mí. No, 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 no. Entonces, ¿cómo la cosa? Una cosa es tomar el pelo y la otra es ser payaso. No tiene nada que ver. Es que los payasos viven tomando el pelo. Depende. Si hay pelo o no hay pelo. Claro. Y usted ya... Sí, bueno, ahí lo dejaremos. Discúlpeme. No miremos el tema. Pero ya, ya eso. ¿Cómo te fue con la crema a propósito de estos asuntos? ¿Cuál crema? Esa que te di el otro día. ¿Era una crema? ¿Qué era? ¿Un jarabe? ¿Qué era que le dimos? Un tónico. Ah, un tónico, perdón. Sí, lo regalé yo. No utilizo este tipo de cosas yo. Además, yo no puedo tomar algo que no sé, que no lo he comprado. Me lo pueden poner cualquier cosa. Ah, es verdad. Entonces, bueno, ¿por dónde partimos? Pues John Travolta, por la flaca que se murió, ¿por quién? Yo lo veo que usted está emocionado con la flaca, ¿no? No, sí. Me emocionaba de chico, de joven, de puber, ¿no? Que fue cuando vimos la película. Se veía muy bien. Yo estaba más grande. ¿Qué año nació usted? El 62. 62. Y bueno, tiene ocho años menos que yo. Eso explica todo. Sí, lógico, ¿no? Es un tema que tiene que ver. Hablando de flacos. Los vivos nacieron hasta el 60, de ahí para acá, cualquier cosa. Escuchame, Juan, hablando de flacas y flacos, flaco y llanes, ¿no? No sé si ibas a hablar de eso, si estaba en tu ajeno. No, no, voy a empezar con este tuit. A ver. Este tuit de Claure cuando lo anunciaba Alex Granel como refuerzo de Bolívar en el año, en octubre del 2020. O sea, llegaba Granel y aquí hasta yo me enganché por no revisar de qué jugaba el tipo. ¿Me entiendes? Claro. Entonces dice, así lo recibía Marcelo Claure. Bienvenido a Bolívar, oficial, dice. Fenómeno. Alex Granel, capital histórico del Girona Fútbol Club. Centrocampista, organizador, emblema y protagonista del ascenso a la primera división. La Liga llega a un jugador de primer nivel, líder nato, temperamental y con espíritu ganador. Mira vos, quiere vender humo este. ¿Y? ¿Y qué? ¿No lo viste jugar después? ¿Tienes el que lo despide o no? Es el mismo, ¿no? Ahí está. Sí, Granel. ¿Y sacó un tuit al despedirlo o no? Espera pues, tiene a poco. Ah, perdón, disculpa. Un poco que era el fin de la película y todavía no hemos empezado. Es verdad. Vamos. Entonces, ¿qué pasa? Viene Granel acá, uno a veces peca de inocente porque no revisa el currículo o observa algún tipo de partidos donde este jugador haya actuado. Ajá. Entonces, cuando llega aquí, yo me imagino que este era un 10, o sea, un volante ofensivo, de esos que, tipo Galván López, qué sé yo, de esos cracks que venían antes, que te iba a armar en el medio campo, tocaba allá. Sergio Luna. Ese esco Luna, Echeverry, pero tenía distintos. Chichi Romero. Ese era un genio. Ese mejor, el mejor jugador de fútbol que hemos tenido en todo. No lo vi yo al otro Huarte, pero de los que he visto yo me parece que Romero es el mejor. Suscribo, amo. Entonces, uno se imagina que va a venir este tipo a jugar así. 66.500 dólares ganaba. ¿Mensualmente? Mensualmente. Entonces, bueno, capitán del Girona, bueno, usted se imagina. Pero después, claro, uno piensa cómo es posible que si uno pensaba que este era 10 de esos habilidosos que se ponía el equipo en la espalda, podía venir a jugar a Bolívar cuando los españoles compran el talento sudamericano. O sea, lo fuimos a ver el primer partido. No, era un volante de contención de los tantos que hay aquí. O sea, y además cartero de fútbol. ¿Qué son los carteros de fútbol? Eso que te entregan a domicilio la pelota, un metro, dos metros te lo entregan. Entonces, el tipo no pasó absolutamente nada. Como que en determinado momento ni siquiera jugaba. Pero después, bueno, parecía que a Claudio le dolió el bolsillo. Porque pagar la cantidad que pagaba, 60.000, imagínense, estuvo cerca de dos años, 24 meses, se llevó más de un millón y pico de dólares, un millón 200, un millón 300 mil. ¿Y cuál fue el aporte? Nada. No pasó absolutamente nada. Y ahora se nos enchufaron a otro equipo. Estos son los números, miren. Granel, octubre 2020 vino y tuvo hasta julio del 2022. 60.000 dólares por 20 meses. Jugó 4.862 minutos. Hizo tres goles. Cada gol cuso 400.000 dólares si quieres llevarlo a goles. Pocas asistencias para dos años. Siete. Fue campeón de la apertura, el único título. Y después lo otro, no. Sudamericana, nunca pasaron de Sudamericana a Bolívar. Porque la primera vuelta lo eliminan. Eso más o menos dividiendo 60.000 dólares, o sea, multiplicando por dos, te das seis por dos. Dos por seis, doce, más o menos un millón y pico. Si lo dividís por la cantidad de minutos, cada minuto que jugó Granel te costó 250 dólares. Qué locura. Es una locura. ¿Tú recuerdas a algún jugador que haya ganado tanta plata? Nunca nadie en este país, nadie ganó tanto dinero. Nunca, nadie. Faría sí ganó 66.000 dólares. Claro, pero era técnico, digamos. Era el técnico, él, y le daba unos mangos a dos que estaban con él. Pero cobraba 66.000 dólares. Lo mismo. Lo que pasa, ¿y por qué es que supimos cuánto costaba? Porque nos han dado con un fierro. Porque nosotros fuimos los primeros que dijimos cuánto ganaba. Entonces, no, pero ¿por qué? Como usted dice, usted no se mete en la vida ajena. No es que se trate de meter. Pero ¿cuánto te provoca un tipo de estos y cuánto se lleva? Y por eso que había muchos problemas en la plantilla del Bolívar. Porque te ganaban 66. El que más ganaba eran 20. Imagina. Y hay gente, los juveniles, ese Uceda, que aparece al rato y hace cada gol, y se va a ganar 1.500 y en boliviano. Entonces, la diferencia hace... Brutal. Que te hace... Pero además, yo te digo, podría ganar 1.200.000 si los valiera. Cierto. Ese es el punto. No, el punto es que es un jugador que tampoco es que... Es un volante de esos oscuros trotadores de medio campo. Nada más. Este no era un diferente. Nada. Nada, nada. Diferente para cobrar. Eso sí. Claro. ¿Por qué venía? Porque le respetaban el mismo contrato. Lo que pasa es que nadie quería deshacerse de este tipo. Y se lo enchufaron a Claure, como esa opcionista. Es lo que ganaba en el Girona. Del 30%. Claro. El sueldo más bajo de un futbolista de primera división en España son 66.500 dólares. Ahí está. Es como aquí, el sueldo más bajo. 2.300 bolivianos. Ya, más o menos así. Y aquí hay jugadores que no ganan eso. ¿Y a dónde se lo enchufaron ahora? Está en un equipo... Belga, ¿no? Sí, de la segunda división. De la segunda de Belga. De la segunda división. Y allí seguramente ganarán los mismos 60. Con la diferencia que allá quizás sea uno de los más baratos en la plantilla. Es cierto. Eso más o menos. Y no va a destacar. Y no va a destacar, obviamente. Mire, el estado de la cancha. Porque los bolivaristas se quejan siempre de la cancha, que ellos no puedan desarrollar el juego. No es que ellos creen que son marcianos. Entonces, mire, vea dónde jugó el Bolívar con el Girona. Este es en Europa. Sí. En España. En España el Girona que juega con Bolívar. Un desastre la cancha. Un desastre. Pero claro, nadie sale a decir nada porque no pueden hablar para la cancha del jefe. Claro. O usted lo escuchó al brasileño que dijo algo en contra de este terreno de juego. Ahí se lesionó Zico. Está lesionado ahora. El chico no es Zico. El chico fue un fenómeno. El chico este está lesionado ahora. Por la cancha. Nadie quiere decir de que está enfermo. Los llevaron, esta es una cancha de un equipo de tercera división, dicen o cuarta, a jugar a esta cancha. Ya. No los llevaron a la cancha del Girona. Que la están preparando, me imagino, para el campeonato. No sé, pero si haces un partido, llevan una cancha decente. Mirá, ahí se ven las banderas bolivianas, allí que están, pero el estado del terreno fue lamentable. Nadie dice absolutamente nada en Bolívar. Es más, ni siquiera sobre la lesión de Da Costa, alguien se lo va a explicar, qué es lo que tiene. Ayer lo bajaron del avión en silla de ruedas. No te creo tanto así, mira. Y esto es producto del mal estado de la cancha, ¿no? Es lo que, o sea, a ver. Uno asume, ¿no? Uno deduce. Sale Sago a decir que sus jugadores no juegan bien y que se pueden lesionar por los estados de la cancha. Hasta ahora ninguno de estos zombies se lesionó en un terreno de juego boliviano. Fuimos a España, digo fuimos, porque fue Bolívar. Y resulta, mirá, un desastre, un asco esa cancha. Y un lesionado. Y un lesionado. Entonces, ¿por qué aceptaron jugar en este potrero? ¿Cuál fue el negocio de ir a Europa? Ni idea. Yo sigo preguntándome, ¿plata? No creo, ¿no? No. ¿Quién les va a pagar? Porque, por lo menos, en el partido con Boavista no había gente. Aquí había más bolivianos que... Sí. Y cobraron la entrada. Que gironeses. Yo no sé quién se la llevó, no, pero la plata. Pero, bueno, es por el hecho de llevar a los equipos de que tengan roces, no de que puedan jugar con otro nivel. Pero otra cosa, Juan, al respecto. Decía, vimos un tuit, que seguramente tú también lo viste, de uno de los jugadores de ahí. Decía, mirá, les tiramos una paliza con siete suplentes. Entonces, imagínate, si llegaban a jugar todos, se hubiera sido cinco a cero. Un poco burlándose del Bolívar. O sea, fueron encima a jugar con equipos que estuvieron constituidos mayormente por sus suplentes. Así es. Entonces, digo, yo no sé. Yo creo que la gira europea por la autonomía es la del Oroes. Sí, a eso le fue muy bien. No, no digas en resultados, porque perdimos como en la guerra. Pero, bueno, en fin. Pero, ¿cómo no había internet? Sí, qué pasaste. Infelizmente, sí. No había internet, no había nada. Y llegaron aquí como le fue bárbaro, ¿no? Exactamente, fue espectacular. Y ellos llamaban al diario, y en el diario le ponían un partido disputadísimo. Bueno, el árbitro nos perjudicó. Exactamente. Porque es bárbaro. Cuando no hay televisión y uno relata fútbol por la radio, lo puedes manejar el partido cuando te da la gana. Claro, no sabes. Lo haces picar al otro equipo. Lo tenés listo, le vas a hacer el gol y no le haces no. Y los otros, suertudos. Los moluscos esos llegan una vez y hacen un gol. Exactamente. Entonces, ¿cómo sales a explicarle a la gente? Ese es el futbolista que se lesionó. Pero lo que llama la atención es... Nadie dice nada. De la cancha. El brasileño no dijo nada. Se hizo el loco. Pero, en fin, eso es lo que pasa con el cuadro celeste de Bolívar. Ahora es positivo salir de viaje, ¿cómo no? Y veremos qué es lo bueno positivo. El que el otro haya metido tres goles está yendo a un equipo de segunda división del fútbol brasileño. Pero no es por eso, ¿no? Que está próximo a defender a tercera. No es por esos tres goles, obviamente. Eso ya estaba cerrado, ese negocio. Sí. Como el de Granel, obviamente. No, Granel... La mejor movida que hizo Claudio fue deshacerse de él. Ha sido espectacular. Y Guitián dice que se queda también por allí. Bárbaro. ¿Y ese Guitián cuánto gana? Veinte. Ese es medio pelado. Pero ese sí que es... Treinta gana. Mirá, malísimo. Treinta, Luke. Creo que nos equivocamos nosotros. Sí, es verdad. Bien. Bueno, ¿qué le pasa a los técnicos? Durante estos días, los técnicos del fútbol boliviano, cuando se los cuestiona, salen a preguntarle a los periodistas esto. Este es el primer caso, Robledo. Escúchelo. Véalo. Bueno, nosotros te jugamos de otra forma, entonces te das cuenta que si te critican y no tienen idea, entonces ¿por qué? Pero sí tenemos una forma de jugar. Son los mismos jugadores que nos cambiamos de posiciones. Pero ese Guitián no está dando resultados. Claro. Obvio que no da resultados. Si no, hubiésemos estado ganando, ¿no? Si hubiésemos dado resultados, no estaríamos ganando. Pues te digo, como ustedes son los que saben, como vos sabés, a la hora de hablar, sabes un montón. Y yo debería darte esto. Así te dije vos, porque creo que sabes más que yo. Pero bueno, la idea es esa. Tratar de que encontremos la vuelta nosotros. Si hubiese dado resultados, no estaríamos ganando de esto. Uno le busca la vuelta, pero trataremos, como dije antes, de poder encontrarlo lo antes posible, ¿no? ¿Cómo se supera esto? Ganando. Ganando, no hay otra. El equipo, como te digo, está con ganas. ¿Qué falta para ganar? Hacer gol y pues. Ganar, ganar. ¿Qué te crees? Lo bailó al periodista. Es loco Robledo, pues, ¿no? No, no, pero es que... No, y no solo él, te voy a mostrar el otro. No te creo. Hay una crisis, ¿no? Es verdad, loco. Cuando juega a fútbol, me dice yo me voy a retirar, le voy a ser comentarista, me dice este programa. Y quien te invitó, le dije un día yo. ¿No? Así es medio, medio, orate, ¿no? Pero decirle eso es faltar el respeto. Además, el tipo no se puede defender. O sea, ellos saben a quién le dicen esas cosas. ¿No? Yo, ¿qué te lo voy a dar y no se lo saco de un cuerpito? O sea, porque si se lo vas a dar, se lo entregás. Tome, aquí está. Y es de caballero decir, si vos sabes más que vos, me voy. Me voy del fútbol, me retiro. Pero ¿dónde? Que ellos se mueren de hambre si no dirigen. O sea, la diferencia. El colega va a tener siempre su trabajo. No va a ganar lo que ganan ellos. Pero ¿qué es lo que hace el compañero periodista? Va y quiere saber cuál es el motivo. El equipo no juega mal. No juega mal. Ahora ganó, le ganó a Wisterman. Bueno, a Wisterman le gana cualquiera. Y resulta que hizo un montón de... ¿Tiego? ¿Teléfono? Sí. ¿Teléfono? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Y hizo objetos obscenos a la tribuna. Desquiciado. Además, dice que el equipo de él es un equipo grande. Es una tropa de viejos. 40 años tiene el central. Y el monkey, que le dicen, se constituye la mejor figura. Tiene 40 años también. Entonces, dice que los viejos no le aguantan más que un partido por semana. Y tienen que jugar dos por semana. Ese es el problema. ¿Pero quién eligió a la tropa de viejos? ¿Fue él o no? No lo eligió el periodista. El periodista no le hace la formación a estos cretinos cuando tienen que jugar al fútbol. Porque yo no le hago la alineación a ningún técnico. El técnico hace la alineación. Yo no lo trabajo el equipo. Entonces, ¿cómo decir? Si vos sabes más que yo, lo demás. Si yo supiera más que vos, o menos que vos, pues podría ser técnico, ¿no? Pero no me interesa. Está bien. Ese es el problema. Mirá lo que dijo el de Arguello. Escuchalo. Este es el de Aurora. Este era empresario. Cinco minutos fue a ofrecer a un jugador y no había técnico y se terminó ofreciendo él. Y es el técnico que dirige a Aurora. Escuchalo. ¿Conforme con el procedimiento del equipo? ¿Usted? ¿Cómo lo vio el partido? Yo le pregunto a usted ahora. Yo le digo si se va contento con el procedimiento del partido. No, no. Por eso mismo. Yo le pregunto. Ya respondí usted. ¿Qué me responde, señor? ¿Usted cómo lo vio el partido? Yo quiero salir de dudas si usted se va contento con el procedimiento de su equipo. Yo le pregunto a usted. Yo le pregunto a usted, señor. ¿Usted cómo lo vio el partido? Yo lo vi. No, pero su palabra me puede invitar a seguir creciendo. Y le doy con toda la humildad porque, le vuelvo a reiterar, con mucha humildad fuimos a proponer. Fuimos a buscarle con seis ofensivos. Y lastimosamente esto es con goles. Por eso le pregunto a usted. A ver, de repente usted me dice palabras correctas. El día de mañana para crecer en mi vida personal, profesional, de igual manera, ¿no? Está bien. Va a disculpar. No, no, no. ¿Por qué le voy a disculpar? O sea, todavía... El colega... El colega le pide disculpas al pirateli este. A ver. Sí, es... Es curioso, ¿no? No, es curioso. ¿Por qué? Porque, bueno, la gente le va a hacer una entrevista y le pregunta del por qué pasa con Aurora. Ahora, yo te digo, si tú vas y le preguntas lo mismo a Arguello, estoy seguro que a ti no te respondería de esa manera. No, no, me va a responder. Fíjate que ahora yo... Pero no te respondería así, te digo. Con muchos técnicos aquí, vieras vos. Uh, papito querido, ¿cómo andamos? ¿Ves? Y resulta que... Ellos saben a quién... Ah, claro. Saben, son atrevidos, son ignorantes. Eso es lo que son estos caballeros. La verdad. Y que no le puede faltar el respeto. El tipo, ¿qué hace? Va y te pregunta. Porque quiere buscar alguna palabra que por lo menos sirve para abrir una nota. Al final a él lo mandan, ¿no te parece? Y tiene las agallas de preguntarle, ¿no? Claro. Y al final termina pidiéndole disculpas al tipo. Sí. Y eso que allí, por lo menos los periodistas son de Cochabamba, no son tan alcahuetes. Porque aquí cuando tú le preguntas algo a algunos de Bolívar, los mismos periodistas te pegan. No le preguntes eso, ¿cómo le va a preguntar eso? Pero... ¡De verdad! Pregúntale a algún Remi. ¿Lo callan al Remi? No, no. Es que... No, el Remi no pregunta mucho. El que lo voy a mandar yo la próxima semana, a ese le va a contar un par de historias. Ya. A ese lo han echado de todos lados. ¿Por qué? Por preguntar cosas futbolísticas. O sea, ¿por qué usted juega de esta manera? Si su equipo no le rinde de la manera que usted quisiera. Explíqueme. Y se enojan. Se enojan. Están nerviosos, ¿no? Hay... El problema es que cuando los resultados no te acompañan, descargas ahí, ¿no? Es que este tipo, por ejemplo, este tipo, ¿quién es? Este tipo estuvo con Valdivieso. Fue su ayudante. Primero jugaba, era volante central. Claro. Después anduvo con Valdivieso. Fue su ayudante cuando salieron campeones en Aurora. No sé si estaba este. No sé si estaba con él. Pero ha dado con Valdivieso. Se quedó sin laburo. Se dedicó a representantes futbolistas. En el equipo de Aurora, hay dos jugadores que son de él. Hay dos jugadores que son de él. Que juegan. Y él fue a ofrecerle jugadores. Por ejemplo, le fue a ofrecer jugadores y terminó, pues, él fichando como técnico. Entonces, ¿con qué moral hablar de esto? Yo no lo sé, tío. Bien. Owe Reddy batía un partido fácil. ¿Sí? Va a jugar con... Royal Park. No, no, no. Hoy día jugaban, pero fue suspendido. El que lo tiene fácil es Díaz Trongue. ¿Se suspendió, o lo veis? Sí, y no te enteraste el paro en Santa Cruz. Ah, pensé que no había paro. No sé. En la mañana veíamos las imágenes y daba la impresión de que un avión podía llegar, que el equipo podía trasladarse. Ah, suspendido, entonces. Suspendido o partido. Ah, mira. ¿Para cuándo? Sin fecha. Sin fecha. Postergado. Bueno, yo que pretendía ser la polla ahora, la fecha 9, la hacemos igual. ¿Y cómo le fue la otra polla, la anterior? No, no le pregunto. ¿Quieres que te diga la verdad? La verdad. ¿Usted está igual que los futbolistas? ¿Me van a responder con otra pregunta? Ya no me acuerdo. Está igual que Thalía. Se perdió. Si no me acuerdo, ¿no pasó? Sí, se ha estido, dirían aquí. Aquí en la parte se ha estido. O sea, ¿le fue pal? Sí. Para ese. Royal party always. Al Bobby. Royal party always. No juegan hoy, no juegan hoy. Pero hagamos la polla, fecha 9. Sí, cómo no. Royal party o always. O empate. ¿Gana always? Sí. El deportivo, entonces, dice visitante. ¿Nosotros? Always royal party. Always. Always. Visitante también. Menos hincha que Drácula, tu equipo. No, Royal party no es mi equipo. Tomayapo independiente. Es local. Tomayapo debe ganarle independiente. Bien, nosotros. Inde, visitante. Wilstermann Oriente. Cuando asesor de fútbol dice. Claro, estamos fritos, estamos fritos. Aquí quiero verlo a mi asesor. Wilstermann Oriente. Preguntarle al productor. Wilstermann Oriente. Wilstermann Oriente. Wilstermann Oriente. Wilstermann Oriente. Wilstermann Oriente. Wilstermann Oriente. Real Santa Cruz. Strongest. Real Santa Cruz local. Los leones con los tigres. Nosotros tigres, ¿no? Nosotros tigres, sí, a muerte. No le ganan a nadie. Palmaflor blooming. Palmaflor blooming. Palmaflor. Palmaflor. Pero, ¿qué es esto? ¿Es tu asesor ahí afuera? Sí, lo que pasa es que después se enojan conmigo. Dicen, usted siempre dice, usted, háganlo ustedes entonces. Ya, está bien. Nosotros, Palmaflor blooming. Blooming. Por eso digo empate. Pero este señor sabe de fútbol algo. No. Bolívar, Guavirá. No sabe ni hacer un desayuno. Bolívar, Guavirá, Bolívar, ¿no? Obvio. ¿Bolívar? ¿Guavirá, obvio? No, no. Nosotros vamos con Guavirá. Sí, Guavirá. Sí, señor. ¿Guavirá? Sí. ¿Le gana a Bolívar? Sí. ¿Y por qué no? ¿Que Bolívar, que el Manchester City, y qué? No, le ha ganado al Boavista, hermano. Ude Vinto, Aurora. Ude Vinto, Aurora. Dale. Ude Vinto, Aurora. Escucha. ¿Qué? Aurora. ¿Aurora? ¿Nosotros, chicos? ¿Aurora con quién? Ude Vinto. ¿Aigual, joven? Suspendido por mal tiempo. Sí. Nosotros empate, chicos. Ya, Ude Sucre, Nacional Potosí. ¿Y nosotros qué pusimos? Vinto. ¿Que gana Aurora? Ya lo dijo, no lo puedo... Ya está tallado en piedra, esto ya no se toca. Ude Sucre, Nacional Potosí. Ude Sucre, Nacional Potosí. Nacional. Nacional, o sea, visita. ¿Nosotros? Visita. Muy bien, quedó así. Gana Always, en los dos casos, el deportivo y nosotros coincidimos. Tomayapo Independiente, ustedes Tomayapo, nosotros Independiente. Sí, pero mostrame la anterior que hicimos nosotros, porque ustedes no acertaron a ninguna. Mañana lo traigo. No, no acertaron a ninguna, entonces usted se las esconde, ¿no? Mañana lo traigo. Es que estábamos borrando un poco para que no te des cuenta. Bielster Oriente Petrolero, los dos hemos dicho local, Bielster. Real Santa Cruz Strongest, ustedes dicen que gana Real Santa Cruz, nosotros que gana el Tigre. Ya. Palmafort Blooming, local ustedes, nosotros empate. Bolívar, Guavirá, nosotros Bolívar, ustedes Guavirá. Sí. Ude Vinto, visitante, ustedes, o sea, Guavirá, Aurora, perdón. Nosotros empate. Y Ude Sucre, Nacional Potosí, los dos hemos dicho Nacional Potosí. Los de ayer. ¿Este es de cuándo? De ayer. ¿Los de cuándo? La anterior fecha, la anterior fecha. Ah, ya está, viste. Sí. A ver, pero, pero, ¿qué pasó? A ver, ¿tienen los resultados? Ahí están por los resultados. ¿Dónde están los resultados? Ya lo acomodaron. No, 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 ¿dónde están los resultados? No veo los resultados. Dice Ode Real, Real y local. ¿Quién ganó? Está bien, la primera. Bien, acertamos los dos. ¿Quiénes son los de la primera? Ustedes. Nosotros, claro. ¿Y quién les puso la primera a ustedes? No sé, pero suena bonito. Oriente, Palmaflor. Petrolero, Palmaflor. Perdimos los dos. Los dos pusimos local. Perdimos los dos. Y fue empate. Sí, perdimos los dos. Independiente, Witterman, perdimos como en la guerra. Dijimos, bien, usted y empate, perdimos como en la guerra. Pues usted dice que no quería mostrarlo. No, pero hay que mostrarlo, ¿por qué no? Eso le voy a mostrarlo. Bien, Guavirá, Guavirá Royal Party. Que no somos unos genios, ¿no? Que nos podemos equivocar de vez en cuando. Es cierto. Guavirá Royal. ¿Quién ganó? Usted puso, nosotros pusimos visitante local. Usted ganó. Ganamos nosotros. Sí. Nos volvimos a equivocar. Siguiente. Ganaron, bien. Siguiente. Lo que pasa es que eso también lo armaron recién. Yo tengo, mañana lo voy a traer, lo que yo tengo. Me recuerda a algunos que se quejan del campo de juego. Sí. Blooming Tomayapo. Ustedes habían dicho Blooming. Local. Nosotros habíamos dicho empate. ¿Qué pasó? Sí, ganó Blooming. ¿Ganó Blooming, en serio? Sí. Pero no fue empate. ¿Quién arma estos cuadros que no se fijan bien los resultados? Nacional, Potosí, Bolívar. Local, Bolívar. Perdón, Nacional, ganó Nacional. Bien. Ustedes visitantes. Se equivocaron de nuevo. Sí. Strong es Ude Vinto. Bueno, está claro. No hay problema. Acertamos los dos. Aurora, Ude Sucre. Fue empate, perdimos los dos. Perdimos los dos. Bien. Viste que no es tan sencillo. No, para nada. ¿Quién dijo que es sencillo? Dos aciertos. Ay, vamos, me queda otra cosa. Y ustedes, uno. Sí, una verdadera. Hay que rejarlo al grandote ese que no sabe nada de fútbol. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a tomar medidas. Sí, Flaco y Llanes, ¿qué te parece? ¿Qué impresión tienes de él? Yo tenía la mejor impresión del mundo de él cuando estuvo en Nacional. ¿Ya? Un colaborador. A pesar de que se aplazó en la parte final con Nacional por cambios que no debió haber hecho, se terminó aplazando y Nacional, ojo que Nacional pudo ser campeón en ese año. De acuerdo. ¿No? Pero, lamentablemente, la poca experiencia, no sé qué fue lo que pasó, pero me decepcionó totalmente en los últimos cuatro o cinco partidos donde Nacional perdió el título. En el mejor momento de su carrera quizás lo echaron del Tigre, ¿no? Y en esto no le fue mal, ¿no? No, para nada. No le fue mal. Pero ya había... Lo que pasa es que la señora se había ido del club y él no sé qué cosas dijo. Que ya lo sé, pero ya estoy chismerido. Entonces, la señora no le agradaba al caballero. De la noche a la mañana cambió de opinión. ¿Se refirió mal a la señora? En algunas cosas. ¿Y eso la señora le indignó y lo echó? No. Lo mandó a echar. Lo mandó a echar. Claro, estaba crespo. Acuérdense, su amigo. ¿Su amigo de quién? De Illanes. De usted. Ah, mi amigo. Sí. Entonces vino Crespo y lo terminaron rajando. Esperaron que pierda un partido de la Copa y lo rajaron. Cierto. Cierto. Así fue. Ahora, yo estoy en desacuerdo de cómo él planteó, de cómo hizo a los futbolistas, o sea, los refuerzos que trajo. Lo trajo a Soch, lo trajo a... ¿Cómo se llaman todos estos? Total que vinieron seis. Eternos suplentes los trajeron. Entonces, para mí, yo creo que hubo más que una buena intención de traer futbolistas, creo que hicieron un negocio. Entonces, el tiempo se me cayó. ¿Viste las declaraciones que hizo ayer? Es más, él lo quiso traer también a Platini, perdón, al hijo de Platini. A Junior. Y que lo trajeron después, es un desastre. Ayer le pagaron 26.000, le pagaron un montón de plata y ni siquiera el tiempo jugó. Hay jugadores que no pueden jugar en diestrón. La camiseta de diestrón es distinta, como la de Bolívar. No puede venir cualquier... Como la del Olwey. Lo mismo pasa también, porque hoy en día Olwey es un equipo que trata de tener a los mejores futbolistas. Seguro. ¿No es así? ¿Escuchaste la declaración de Flaco y Llanes ayer, cuando lo presentaban? No, es que no quiere al camarillero. De eso quería... No, más que camarillero, serruchero. Serruchero, mal tipo. Pero lo van a dejar al final. Porque él dice, fíjate, le dice, va a continuar Migliacho y él dice, no, yo estoy trayendo mi propio cuerpo técnico. Goiz de Lira, entiendo que es el buen preparador de arqueros. Él sacó los dos buenos arqueros que tenemos, Rojas. Sí. Es una pena lo que le pasa al chico en determinado momento. Y el otro que está en Olwey, que está de suplente, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Ah? Roca. Roca. Él era el técnico de esos dos equipos, de esos dos arqueros cuando estaban en Nacional. Yo un día lo vi practicar en Potosí, el trabajo que le hacían los técnicos. Es impresionante. Muy bueno. Labura. Él no fue gran técnico. Además, perdón, no fue gran arquero. Tuvo una lesión terrible. ¿Te acuerdas? Sí, no, pero la parte me dio un metro sesenta. Hermano, ¿cómo querés jugar al fútbol vos? No, no tuve. Es de arquero con un metro sesenta. Atajaba bien, tuvo un problema. Se golpeó la cabeza. Sí, pero... Tampoco iba a ser en la figura. De acuerdo. ¿Ya? Digo, a lo que iba es que el señor Illanes, consultado sobre la continuidad de Migliaccio, dice, no, yo tengo mi propio equipo. Pero el señor Migliaccio tiene contrato, ojo. No lo pueden echar. Pero usted no puede mandarle cualquier cosa. Entonces lo vamos a dejar ahí en el cuerpo técnico. Error, hermano. No, no, no. Es que no puede estar en el cuerpo técnico. Deberían rajarlo, ¿no? No, no lo raje. Pónganlo en las divisiones inferiores. No tiene una carpintería el Club Bisterman por ahí de pronto para... Para ponerse rucho. Siento los dirigentes viven acerruchándose. Perdón. Entre ellos mismos los directivos viven acerruchándose. Zapatería. Escuchá, es Migliaccio. Usted no lo tiene que traer para acá. Porque ese le va... Sí. Lo tumba. Sí, no tengo duda. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde yo veo la dificultad que va a ser para Jiménez? Para Illanes. No, no. Estoy hablando del arquero ahora. Ah, Pipo. Claro. Pipo se rompió el tendón. Sí. Dicen que no quedó bien. Por eso que el tipo no salta. ¿Te has dado cuenta? Exacto. Es grandote, pero no salta. No salta. Antes saltaba más. Hoy en día no salta. ¿Por qué? Porque él tiene miedo a pisar mal, se lo va a romper y chao, no juega más. Correcto. Entonces, este señor, Goite Lira, yo lo he visto como los entrenos a los alqueros. Este no lo aguanta una semana y lo va a ponerse en el silla de rueda. ¿Y quién viene atrás? Está el hijo de Sandy. ¿El hijo de Sandy? Sí, tiene 22 años. Y hay un Galarza también ahí, ¿no? No, no, el Galarza estaba en Strong, en Allway. En Allway está Galarza. ¿Qué es sobrino del Lucho o qué es? ¿Hijo de Sergio? ¿De quién es ese muchacho? De uno de los Galarza tiene que ser. Claro, obviamente, Rolando quizás, ¿no? Del hijo de Arturo, ¿no? Pero esto es la dinastía Galarza. Yo tengo una foto de Pipo. Una foto de Pipo, ¿sí? Reciente es esta foto, ¿no? Es de las antiguas. ¿La tienen? ¿Se acuerdan que está con su polerita del tigre? La otra vez se la mostramos a Remy. Si no la encuentran ahora, te la muestro mañana. No importa. Dígale que hasta el viernes tiene chance. ¿Ah? Dígale que hasta el jueves tiene chance de buscarla, ¿no? Sí. No, no, la van a encontrar. Confío en que la van a encontrar. ¿La tienen la foto de Pipo? ¿Sí o no? Entonces, yo creo que el Pipo, él es el que no quiere que vaya otro preparador de arquero porque lo va a obligar a trabajar. El problema es ese, la falta de trabajo, ¿no? Del tema, la falta de trabajo que tiene o que podría darse. Pero, en fin, veremos qué puede pasar. Pero yo creo que Llanes tiene que, de una vez por todas, sacarlo al cerrucho. Bien, vamos a ver cómo termina esa historia. ¿Lo pescaron o no? No, no lo van a agarrar. No lo van a agarrar. Parece el central de Aurora. No agarran a nadie, ¿no? No agarran a nadie. Está Centeno. Y hay otro gordo más, increíble. En fin. ¿Centeno dónde? En Aurora. Sí, es verdad. ¿Nada, no? No lo tiene. No lo sé. Una, dos... Cantar una canción mientras la encuentro. Dos palabras de la Copa EU. Yo creo que fue un éxito. ¿En el sentido de qué? En el sentido que permite que los directivos del fútbol boliviano, los técnicos del fútbol boliviano, puedan determinar y que la gente entienda de una vez que si nuestros futbolistas no tienen competición, es poco probable que podamos jugar mejor al fútbol. Este sub-17, ¿qué desnudó? Las deficiencias que tenemos en materia formativa. ¿Por qué? Porque estos chicos están jugando dos partidos por semana. Juegan un torneo pre-profesional en sus distintos países y de esa manera van adquiriendo el roce para estar. Los brasileños eran sub-15. Boca era sub-15 y sub-16. O sea, el próximo año vamos a tener muchos de esos futbolistas que van a venir otra vez. Por ejemplo, el equipo del Trópico. Tenía que... Tenía un equipo más o menos interesante. ¿Qué pasó? Se fueron a unos pluris. Y se fueron a jugar pluris. Y lo jugaron. Y después llegaron algunos, como que terminó ganando Lea Strong y salió campeón de una copa que hicieron de los rezagados. Olway, fíjate que el último partido hizo más cosas interesantes que ese 2-1 que terminó perdiendo. El técnico de Olway ya sabe lo que necesita. Ahora Bolívar, ese Bolívar es Bolívar de Santa Cruz. Vinieron jugadores prestaditos también que son parte de la selección de Bolivia. Entonces, aquí la única manera de poder hacer algo es haciéndolo competitivo. Fíjate que hay una idea allí. Que esta misma gente que organizó este evento organice el Sub-15 y el Sub-17, pero que participen los 16 equipos de fútbol profesional. Qué bueno. ¿Qué es lo que debería hacer la liga? Es lo que... La federación debería hacer. La federación. Pero la federación sí que no tiene dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hacer tres series y que clasifiquen dos por serie. Seis equipos. Y esos seis jugarían un torneo que duraría, qué sé yo, dos semanas en el Chapares. Interesante. Interesante. La categoría Sub-15 y la Sub-17. Entiendo que también van a hacer algo con el fútbol femenino, ¿no? Dicen que hasta fin de año. Hasta fin de año. Ya River dijo que sí. Boca dijo que sí. Los brasileños están mandando un equipo también. Falta armar un equipo boliviano. O dos equipos bolivianos. O tres equipos bolivianos. Público full, ¿no? Full. Ellos habían pensado que vendían 90.000 tickets. ¿Y? Vendieron 120.000. O sea, un éxito rotundo. Le fue muy bien. La gente está ávida de ver buenos espectáculos, ¿no? Seguro. Y ahí está la ceremonia. Muy interesante. Boca, gran equipazo. Tremendo, ¿no? Hay para acordarse de ese Moreno, el 10, un fenómeno. Claro. Sena, el 7, un crack, ¿no? En Bolívar me agradó el arquero. Ya le dije a usted. Sí. Yo creo que ya es hora que lo pongan en primera división. Tiene el 16, 17. Imagino. Pero hay que ponerlo, ¿no? Si no, no sirve de nada, ¿no? Seguro. Bien. Juan, te agradezco como siempre la gentileza que has tenido. ¿Apareció la foto o no? No, no apareció nada. Apareció. No apareció. No va a aparecer, fíjate. Estos son peores que... Que juegas arregladas. Lo conoces, ¿no? Clemente. ¿Cuántos brazos tiene? No sé, yo no lo conozco. Ni medio. Pero el tema del pipo yo no creo que pasa por los brazos. ¿No? El tema del pipo pasa por un problema de que no se puede mover, ya. Es de las extremidades inferiores. Es más grande que lo de Clemente, entonces. Vamos a buscar algún gráfico. ¿A usted le gusta Clemente? Bueno, porque usted vive en Argentina mucho tiempo. Sí, pero es un personaje, pues. Y generalmente en la Argentina cuando se alude a un arquero que no sabe... Pero en la Argentina. Sí. Aquí no. Es que la mente yo no lo conozco. Es que aquí no hay, pues, un equivalente. Vamos a hacer uno. Un bicho vamos a inventar, que no tenga brazos. Lo que pasa es que los periódicos no te pagan, pues. A los dibujantes, a esos que ilustran. En cambio en la Argentina es una profesión. Sí. Los tipos son millonarios. ¿De qué de hacer caricatura? Cierto. Ese Fontana Rosa, a ver. Sí, ni hablar. Me acuerdo de Kirito, ¿no? Aquí. Kirito. Kirito. Andá tú pidiéndole, por favor, que le pongan los monitos. Los dibujitos. Entonces, ese es el problema. Cierto. Entonces, la gente aquí, aquí hay gente capacitada. La gente como he dicho, pero no le paga a nadie un peso. Muy bien. Entonces. Disculpe que lo ofendí a su arquero favorito. ¿Cuál arquero favorito? No, ya dije que ese no ataja nada. Está bien. No ataja absolutamente nada. Pero estaba clemente, pues, estaba como anillo al dedo, ¿no? Está bien. ¿Qué más puedo decir? Cualquier rato me van a sacar la otra, ¿cómo se llama? Mafalda. Ah, está buena la Mafalda. ¿O no? No, yo tenía una mía que me mandaba cosas de ella, la Mafalda. Hay que entenderlo, cada cual. Exactamente. Pues, igual usted y Olivia Newton-John y John Travolta, y amaneció con ese venoso y ese discurso. Estuve fuerte con ella. Pero lo mío es así, pues, al lado de lo tuyo con John Travolta, en todo caso, ¿no? No, yo nunca... Yo fui a ver la película. El pez muere por la boca. Tú dijiste otra cosa. Yo, discúlpeme, yo fui a ver la película de John Travolta. Es típica, tirar la piedra y esconder la mano. Es muy difícil decir la cifra, porque seguramente es en el departamento de Engrado. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? No sé. Tu sonidista es un capo, ¿viste? Ha hecho parecer a alguien. Alguien ahí declarando. Sí, sucede, sucede. Pasa. Me voy, ha sido un placer. Dale, Juan. Ayer no alcanzamos a llegar. Sí, me di cuenta. Tipo 10, más o menos, dije, este señor no va a venir. No, no, muchacho ya va a quedar 11 y media. Por tanto, el viernes estás, ¿no? No sé, todavía tengo que pedir permiso. Ah, ¿te ayudó? No, no, yo necesito que alguien me ayude. Pregunta. Yo mando nada más mensajes, se acabó. Sí. Me quedo y punto. Te llevo el de Camilo Sexto, el último, le dices y listo. No pasa por eso, no pasa por eso. No pasa por eso. No pasa por eso. Pasa por otras cosas. No, tengo seguro. Dale, cuídate. Chao. Mañana no. Muchos de bien. Chao.